Y yo me acuerdo que cuando yo vi esto, yo comencé a preguntarme, ¿dónde estoy? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy viendo eso? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en el cielo? Y yo me acuerdo que en esa misma luz salió un hombre. Bueno, mi nombre es Freddy Ramírez y hoy le quiero contar mi testimonio. Yo nací en la capital de la República Dominicana y cuando tenía cinco años, yo me acuerdo que había una semana que mis padres me dejaron con mi abuela porque ellos estaban en un viaje de negocio en Nueva York. Y un día había una tormenta terrible. Y en esta tormenta había unos relámpagos que estaban cayendo que parecían como que estaban cayendo al frente de la casa. Y yo me acuerdo estar tan preocupado por el perro que teníamos en esta propiedad que yo salí afuera para buscarlo y para entrarlo adentro de la casa. Y algo pasó. Y eso cuando comienza mi testimonio. Cuando yo abrí esa puerta y salí al patio para buscarle perro, un relámpago cayó al frente de mí. Y por algunos segundos, toda mi vista se cambió a blanco. Solamente podía ver blanco. Y lo que me aterrizó en ese momento es que cuando estaba viendo esta vista de todo blanco por el relámpago, había sombras de negro. Había como las sombras de como, yo quiero decir, como de 12 hombres que se parecían militar. Pero no lo podía ver las caras, no lo podía ver el rostro, no lo podía ver su cuerpo. Era completamente negro. Y esto me aterrizó como un niño de 5 años. Y yo entré corriendo adentro. Le dije a mi tía lo que estaba sucediendo, lo que vi. Y ella, me recuerdo que ella luchó cerrando las ventanas y cerrando las puertas por el viento fuerte que estaba entrando a la casa. Y yo recuerdo que en este momento yo corrí a mi abuela. Y cuando yo corrí a mi abuela, yo le comencé a contar lo que le estaba sucediendo, lo que yo vi. Y mi abuela comenzó a hacer algo y decir algo que me aterrizó mucho como niño. Sus ojos se comenzaron a cambiar en blanco. Y ella comenzó a repetir el nombre, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Santa Bárbara. Y claro, como un niño de 5 años, yo no entendía lo que estaba sucediendo y quién era Santa Bárbara en ese momento. Pero yo recuerdo que mi abuela me agarró de la mano y ella me llevó al frente de la casa. Y ella abrió la puerta al frente de la casa y cayó otro relámpago al frente de nosotros. Y otra vez había otra sombra, pero esta vez era una sombra de una mujer. Y yo me acuerdo que cuando yo comencé a ver a esta sombra, yo dejé la mano de mi abuela. Y yo corrí a su cuarto y me escondí abajo de su cama. Y por muchos años yo no entendí por qué eso me estaba sucediendo, yo vi esto. Pero no fue hasta el año pasado que yo me enteré que mi abuela tenía una amiga que era bruja. Y ella fue a una semana a Haití, al país que está al frente de la República Dominicana, que está al lado. Y ella pasó una semana ahí para hacer una brujería especial para mi familia y para mí, para maldecirme a mí, para que demonios pudieran atacarme y entregarme a Satanás. Y eso lo quedé callado porque como un niño de cinco años, ¿a quién se le cuenta? ¿A quién se le va a creer? Pero comenzando desde ahí, desde los cinco años hasta quiero decir como los 18, cada día tenía, casi todos los días tenía sueños de terror. Tenía demonios que me buscaban en la noche. Yo también veía demonios en la escuela y siempre vivía en un tiempo de tormento. Y siempre le oraba y le pedía a Dios que me rescatara. No entendía por qué esto me estaba sucediendo a mí. Todavía yo no entendía que en ese tiempo me hacían brujería. Y la única razón que hoy yo sé es porque después de hablando con mi madre, ella me contó que la mujer que no hizo brujería se lo contó. Y se lo dijo así como algo que le dio placer a ser ella. Y por muchos años yo sufrí de ver estas visiones del infierno y visiones demónicos. Y a veces veía visiones de ángeles, pero siempre, siempre era una pelea de, como lo puedo decir de esta manera, del infierno y el cielo. Hasta que un día el Señor me llevó a una iglesia y yo comencé a preguntar más de Dios. Yo estaba curioso más de conocer a Dios. Yo estaba en un tiempo, cuando tenía 18 años, que estaba desesperado. No podía dormir, no podía descansar, porque siempre era una pelea con algo diabólico que estaba visitando en mis sueños o en las noches. Y a veces durante el día. Entonces, yo me recuerdo que yo comencé a ir a una iglesia y el primer día que comencé a ir a la iglesia, sentí una paz y sentí un amor que es completamente inexplicable. Y yo no sabía nada de Dios, yo no, yo me crecí católico como muchos hispanos. Yo leía la Biblia, pero en realidad no tenía entendimiento de quién era Dios. Y cuando yo comencé a sentir esa paz en ese servicio, yo me acuerdo que había un hambre adentro de mí para conocer más de este Dios. Yo comencé a ver más visiones de Dios y de ángeles y no lo entendía. Y yo me acuerdo que había un día que esta iglesia que yo iba, tenía oraciones en la madrugada. Y yo tenía tanta hambre para la presencia de Dios que yo iba a la oración de la madrugada a las 5 de la mañana. Y después iba a la escuela y caminaba a la escuela. Y en uno de esos días, en una de esas oraciones, yo entré. Y cuando yo entré al cuarto, había un cuarto que estaba oscuro, donde estaban orando la gente que estaba en ese día. Y yo caminaba para poder ser parte de ese grupo que estaban orando. Y cuando miro al frente de mí, veo un hombre vestido completamente en blanco. Y era tan alto que no podía ver la cara. Solamente se cortaba aquí hasta el cuello. Y este hombre que venía caminando tan rápido a mí, caminaba tan rápido que yo me iba a tirar porque yo pensé que este hombre me va a tumbar. Y no me ve. A lo mejor es tan oscuro que no me está viendo. Pero se está caminando tan rápido que me va a hacer daño. Entonces yo me preparé para tirarme y lanzarme del lugar. Pero antes de yo poder lanzarme, el hombre pasó sobre mí y caminó hasta atrás de mí. Y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No entiendo qué es lo que ha pasado. Y cuando yo miro, yo volteo atrás y yo veo como un humo atrás de mí donde acaba de salir el hombre. Pero este humo no era normal. Este humo era como humo pero con fuego. Era una visión y era un visual muy lindo. Y yo estaba muy confundido lo que estaba pasando. Pero una cosa que yo entendí ese día. Que no sabía quién era que acaba de caminar sobre mí o entró a mí. Pero sentí un amor y sentí una paz que yo nunca en mi vida ha sentido. Y quería saber más sobre eso. Entonces yo me recuerdo que después que vi todo eso, yo tenía una sorpresa tan grande que yo me podía orar. Yo me senté en una de esas ciencias y me quedé embobado. Yo me quedé sorprendido. No tenía reacción. Y después yo me acuerdo que terminaron la oración. Y después de la oración, yo vi a un líder que yo ya estaba conociendo. Y le hablé a ese líder y le pregunté, mira, ¿puedo hablar contigo? Algo ha pasado conmigo ahora mismo. Y le expliqué lo que me acaba de suceder. Y yo me acuerdo que ese líder, con una voz tan excitada, estaba diciendo, ¡Esa era Jesús! ¡Esa es Jesús! ¡Jesús te encontró! ¡Jesús fue el que entró en ti! Y yo me acuerdo, yo dije, ¿en serio? En mi mente, yo no reaccionó porque tenía una sorpresa tan grande, pero en mi mente yo pensaba, ¿en realidad es Jesús que acaba de entrar en mí? Y yo me acuerdo que yo en mi mente pensé, yo tengo tantas preguntas para Jesús. Tantos años que yo sufrí con esos ataques demoníacos. Y como yo pensé, como que Dios nunca estaba ahí. Y yo tenía muchas preguntas para decirle a él. Entonces yo le dije al líder, ¿sería posible que me podía sentar con Jesús para hablar con él? Porque tengo muchas preguntas que decirle. Y muchas preguntas que contarle. Y el líder me dijo, bueno, órale y pregúntale, y a lo mejor tú nunca sabes. Bueno, yo lo único que sé es que en ese día yo salí con un hambre más fuerte para buscar a Dios. Y yo comencé a sentir más de su presencia. Yo me acuerdo que yo comencé a aprender cómo orar y tomar tiempo afuera solamente para estar con el Señor. Y comencé a ver muchas visiones del cielo y ángeles que en otro testimonio, en otro día voy a contar. Pero tenía hambre de hablar con Jesús y preguntarle muchas cosas desde mi vida. Y yo me acuerdo que un día, era como las cinco de la mañana, y yo estaba en mi casa. Y yo me levanté a orar y yo fui a la sala donde yo estaba viviendo en ese tiempo. Y yo me acuerdo que yo me senté en la sala y yo me senté en una silla, que era como similar a esta. Y había otra silla en el vecindario de mí, donde yo estaba, y yo estaba orando, y orando, y orando. Y yo noté que había una luz que comenzó a aparecer de donde yo estaba orando. Y esta luz era tan brillante que yo abrí mis ojos. Yo pensé que a lo mejor alguien prendió las luces o alguien me estaba llamando. Pero cuando yo abrí los ojos, vi ese mismo fuego que yo vi cuando el hombre que me dijeron que era Jesús, Jesús, caminó en mí. Pero este fuego ahora era mucho más poderoso y mucho más grande. Y en ese momento, algo sucedió. Ese fuego comenzó a abrirse. Y comencé a abrir un lugar muy bonito. Estaba como en una naturaleza que había muchos árboles, tan precioso. Y ese fuego comenzó a abrirse, y abrirse, y abrirse. Y el lugar donde yo estaba, el lugar familiar, comenzó a cambiarse a otra escena. Y poco a poco, todo comenzó a cambiarse. Mi cocina, mi lugar familiar, todo cambió hasta que completamente cambió la escena donde yo estaba. Y yo estaba ahora en un lugar que tenía muchos árboles. Y tenía grama, y había mucho, había una luz muy poderosa y fuerte. Y el único lugar que yo podía ver que todavía estaba, que era parte del lugar familiar donde yo estaba, era la silla que yo tenía, y la silla al lado de mí. Y yo me acuerdo que cuando yo vi esto, yo comenzó a preguntarme, ¿Dónde estoy? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy viendo eso? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en el cielo? Y yo me acuerdo que en esa misma luz, salió un hombre. Y ese hombre estaba vestido de blanco. Y cuando este hombre salió, yo sabía que era Jesús. ¿Cómo lo sé? Es solamente un sentir en mí. Es como que todo tu ser sabía que este hombre era Jesús. Y Jesús comenzó a caminar a mí y se sentó a la silla al lado de mí. Y lo único que yo podía sentir al frente de mí era como ese deseo de solamente adorarlo. No era nada físicamente que yo quería hacer. Es solamente como mi espíritu quería adorarlo. Y esa es una de las maneras que yo sabía que ese era Jesús. Y yo me acuerdo que yo lo miré y en mi mente yo pensé, Yo tengo tantas preguntas que yo desde ese tiempo quería preguntarte. Pero me acabo de olvidar de todas. Porque estoy en un asombro que Jesús está sentado al lado mío. Y no me puedo recordar de cualquier pregunta que yo tenía. Y yo me acuerdo que en ese momento Jesús como se comunicó conmigo, Él me miró y Él no dijo nada. Pero la mirada de sus ojos me contaban todo y me calmó. Y es como que Jesús me estaba diciendo en ese momento, Tranquilo, yo estoy aquí contigo. ¿Tenías preguntas para contarme? ¿O qué? Pregúntame, aquí estoy. Y yo me acuerdo que en ese momento yo sentí una paz tan grande y un amor tan grande. Y yo sabía que esa en realidad era Jesús. Y yo miré en su cara y yo me acuerdo que el Señor me, lo quiero como decir en esta manera, el Señor me regaló un momento de ver a sus ojos. Yo vi su piel y su piel era como un poquito moreno. Tenía pelo largo, tenía una barba. Y yo miré a sus ojos. Y lo que más me asombró de Jesús era sus ojos. Cuando yo miré a sus ojos, sus ojos eran azules. Y sus ojos no solamente eran azules, pero eran el mar. Eran el océano. Como la mejor manera que le pueda explicar es como que sus ojos tenían el mar adentro. Y viendo adentro de sus ojos, podía ver el mar completo. Y yo me sentí como, me sentí como en el medio de ese mar. En el medio del mar que era, como que se sentía en ese tiempo, el amor de Él que Él tenía para mí. Y sabemos que en la Biblia, en el libro de Revelación, Él habla de sus ojos que se ven como fuego. y hay otras personas que han contado esa visión de ver sus ojos de fuego, pero en este momento yo lo vi de azul y yo lo vi de mar. Y yo sabía que ese era el amor que Él tenía para mí. Y comenzamos a practicar y comenzamos a hablar. Y yo, yo me acuerdo que la primera pregunta que yo le pedí a Jesús es, ¿por qué permitiste que todo esto me sucediera a mí? Era como, con todo respeto, ¿no? Pero le pregunté, ¿dónde estabas? ¿Por qué dejaste que todos estos demonios me atacaran y me visitaran y me tormentaran como me hicieron por tantos años? Y cuando yo le pregunté esto, yo vi en la cara de Jesús y Él tenía como una una cara de tristeza y Él me dijo, Freddy, aunque tú no lo viste, yo estaba ahí contigo. Y eso, claro, tiene sentido porque una cosa que yo aprendí después de hablar con mi mamá es que una de las cosas que la bruja hizo es hacer brujería para yo poder morirme también. Pero yo me enteré que fue ella que afortunadamente murió dos años después de un tumor de cáncer que le sucedió que era muy misterioso porque la maldición que ella salió, el Señor la bloqueó y afortunadamente ella recibió esa maldición. pero yo entendí que el Señor me protegió y Él estaba ahí conmigo. Y comenzamos a practicar y hablar más de mi destino. Comenzamos a hablar de todo lo que Él quería hacer conmigo y había un momento que yo me recuerdo que Jesús se levantó y comenzó a irse y cuando Él comenzó haciendo eso yo le dije ¿para dónde vas? Como yo acabo de conocerte y acabo de hablar contigo ¿para dónde vas? Y yo solamente me acuerdo que Jesús me miró y me dijo mi padre me llama y tengo que ir a Él. Y yo le pregunté Jesús ¿podemos hablar así? porque en ese momento yo me acuerdo que le estaba pensando al Señor y yo le dije yo haré todo lo que tú quieras de mí yo te sirvo yo te entrego mi vida pero la única cosa que yo te pido es yo te pido que tu presencia siempre esté conmigo yo te pido que podemos tener más momentos así como lo estamos teniendo ahora y el Señor me dijo yo te enseñaré cómo hacerlo y después de ahí el Señor me comenzó y me dijo antes de irse te voy a enseñar cómo buscar mi presencia y cómo responder cuando yo esté ahí y yo quiero que tú comiences a tomar a tener grupos de oración un grupo de oración con un grupo de discípulos que yo tenía en ese momento y después de eso para adelantarme un poco comenzamos a tener ese grupo de oración y yo me acuerdo que todos los viernes después del servicio de jóvenes terminamos el servicio y después íbamos a un lugar para orar toda la noche y esos fueron un momento tan precioso que muchos jóvenes que estaban ahí comenzaron a experimentar la presencia de Dios por ellos mismos había muchas visiones de ángeles de Dios que se aparecieron y la cosa que me bendice a mí es que no solamente fui yo que experimenté la presencia de Dios y la gloria de Dios pero otros también pudieron ver eso porque yo el Señor me dijo esto es tu misión tu misión es enseñar a la gente cómo buscar mi presencia y cómo vivir con mi gloria para que podamos caminar juntos en la misma manera que Adán y yo caminamos en Edén y ahora eso es lo que yo hago para él enseñar a la gente cómo buscar una relación íntima con él pero después que él me contó todo eso él fue al fuego y él entró al fuego y después que él entró al fuego yo me acuerdo que toda la escena que yo estaba ese ese precioso precioso lugar que se parecía como el cielo comenzó a cambiar otra vez al lugar familiar al cuarto familiar que yo estaba y se encerró y se encerró y se encerró y se encerró hasta que llegó al fuego y el fuego se apagó y después de ahí mi vida cambió para siempre y mi misión ahora es primero yo yo aprendí de buscar más de Dios porque tengo hambre de ver a su presencia no busco encuentros con Dios solamente para contarlo pero busco encuentros con Dios porque quiero una relación más íntima con él y esa es mi función más importante que otra cosa más pero después de eso tengo una misión de Dios y es para enseñar y equipar su pueblo para buscarlo a él y conocer su presencia entonces espero que este testimonio fue una bendición para ustedes los amos de Dios de Dios